Bueno gente, sean bienvenidos a, GS responde tus dudas sobre juegos de peleas, parte 8. Hubiera querido terminar de responder a todos los de la parte 4 en este video, pero lamentablemente no pude hacerlo, ya que tuve una semana agitada, así que los que no entraron quedan para el video siguiente. Para entender mejor los comandos que deben apretar, vamos a hacerlo más familiar, y les quedaría así, tanto como para los juegos de la Neo Geo, como los demás que aparecerán. Entonces, manos a la obra. Eric Giovanni pregunta por un tutorial de combos de Oswald de COD-11, y como desbloquear a Orochi Iori y Orochi Leona en COD-98 Ultimate Match. Para desbloquear a Orochi Iori y Orochi Leona más fácilmente, debes derrotarlos en el modo arcade, o en el modo endless, o bien, terminar todos los challenges. Acá te dejo los combos más convenientes con Oswald. Gracias por ver el video. Rudy Kasuti pregunta por combos de Río del COD-2002, y un truco para desbloquear a los personajes ocultos del COD-99 en modo arcade. Para sacar a Orochi Iori y Kyo, primero asegúrate de que el juego esté en nivel 5, y haz lo siguiente, para ambos, te colocas en la casilla de Random, mantienes Start, y para sacar a Kyo presionas izquierda-derecha-arriba-izquierda-abajo-derecha, y para sacar a Orochi, presionas derecha-izquierda-arriba-derecha-abajo-izquierda, y ya puedes soltar Start. Al parecer solo funciona estando en nivel 5, probé en otros niveles y no salió, y lamentablemente Crystalic no es seleccionable en los arcades. Acá van los combos de Río. Israel Ascrow pregunta por combos de Río del COD-2002, y Basara del Samurai Shogun 6, con el True Spirit 2. Aquí van los que más te van a servir. ¡Gracias las autoridades! ¡Gracias las autoridades! Tiene el Segundocienia 2, 3, 2, 3, 1... ¡Gracias las autoridades! ¡Gracias las autoridades! Proopilas Corte 2, 2, 3, 2... Juan Pancho pide combos de Chizuru del COD 96 y Maki del COD 2003. Bueno, acá van los combos más útiles. Yugi-son, pregunta por combos de Kusanagi del COD 2002. Bueno, combos con Kusanagi ya mostré en anteriores videos, ahora simplemente te voy a mostrar los que faltan. Ya 2016 pregunta cómo se ejecuta el Racing Storm nivel 2 de G.S. Howard del Neo Geo Battle de Coliseum. Debes ejecutarlo tal cual y como se menciona en el skill list, pero solamente después de encadenarlo en combo con Piña de Will, sí, es jodido hacerlo. Aunque por otro lado puedes hacerlo más fácil, cancelándolo después de la técnica de agarre, debes practicarlo mucho. Lord Tiki pregunta sobre cómo cancelar para hacer combos en Yo-Yo Bizarre Adventure. Realmente no juego Yo-Yo Bizarre Adventure, no me llama mucho la atención, pero según lo poco que sé, existen 3 formas de hacer combos, a ver si te sirven. La primera y más común, encadenar golpes en combos y terminar con un movimiento especial de DM. Los Chain Combos se ejecutan apretando los botones más lento, se requiere de cierta precisión. La segunda, llamar al Stand, y encadenar golpes de forma típica y normal, terminando con un DM. O la tercera, empezar con golpes comunes y cancelar llamando al Stand, y terminar el combo con movimientos especiales. Espero que te haya sido útil. Dead Texnolice, pregunta cómo se hace el SDM de Annie en Power Instinct Matrimeli, y cómo combar con él, y sobre cómo vencer a Johan de Rage of the Dragons. Lo de Johan ya lo expliqué en la parte 6, así que pasemos a lo de Annie. Para realizar el Angel Ring, debes presionar atrás adelante piña de Will, diagonal atrás abajo, diagonal abajo adelante y piña fuerte. Y para usarlo en combo es muy fácil, ya que te da mucho tiempo para marcar el movimiento tranquilamente, presta atención. Luis Gagami, pregunta sobre cómo desbloquear a los personajes ocultos del Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, y cómo se hace el líder move de Iori en Koch 2003. El líder move de Iori se ejecuta abajo adelante abajo atrás y los dos botones de piña. En cuanto a los personajes ocultos de Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, para sacar a Dark Sakura, debes posicionarte en Hulk, mantener derecha y start 6 segundos, y después apretar patada débil y patada fuerte al mismo tiempo. Para sacar a Mephisto, debes posicionarte en Omega Red, mantener abajo y start 6 segundos, y después apretar patada débil y patada fuerte al mismo tiempo. Para sacar a Mephisto, debes posicionarte en Blackheart, mantener izquierda y start 6 segundos, y después apretar patada débil y patada fuerte al mismo tiempo. Para sacar a Shadow, debes posicionarte en Dalsing, mantener arriba y start 6 segundos, y después apretar patada débil y patada fuerte al mismo tiempo. Para sacar a Usagen, debes posicionarte en Bison, mantener arriba y start 6 segundos, y después apretar patada débil y patada fuerte al mismo tiempo. Degison, pregunta cómo se hace el ulti de Kryzalic de KOF 2002 Unlimited Match. Supongo que debe referirse al HSDM, ¿no? Bueno, este movimiento se ejecuta haciendo 2U hacia adelante y los 2 botones de piña. Tu compa Swamper, pregunta cómo hacer más extensos los Ultra de Sabre Wolf y Fulgor en Killer Instinct. Bueno, esto es lo que yo pude lograr, a ver si te sirve. Hentai, Echi y Yuri pregunta, sobre KOF 98 Ultimate Match, cómo hacer más fácilmente el Racing Storm de los 2 GS, cómo encadenarlos en Kondos, y cómo vencer a Omega Rugal con GS el Krauser. Para derrotar a Omega Rugal, yo ya lo expliqué en la parte 3, y es una estrategia universal, puedes aplicarla con cualquier personaje. En cuanto a GS Howard, yo ya había explicado cómo hacer más fácil el Racing Storm en la parte 1. Para lograr meterlo en combo, te recomiendo que uses a XGS, ya que con el normal no existe una forma fácil. Este es el combo. Atención acá, este movimiento debes aplicarlo rápido junto con la primer parte del DM, y después continuar con lo que falta. Y eso es todo, espero que les haya servido el tutorial, ya saben, practiquen, practiquen, y practiquen. Quiero agradecer a los usuarios que participaron, y les pido disculpas por haber tardado tanto en contestarles. Con esto, aún me quedan por responder a bastantes de la parte 4, por ende, hasta que no termine con todos. Las peticiones aún quedan suspendidas, repito, las peticiones aún quedan suspendidas, así que no preguntes nada porque no te voy a responder hasta que termine con los que ya preguntaron. Yo les avisaré cuando estén disponibles de nuevo las peticiones, las cuales supongo, se reanudarán en la parte 9, si es que no tengo ningún inconveniente. Por contraparte, si tu petición es urgente, yo podría responderte ahí mismo en los comentarios, solo házmelo saber, ¿sí? Saludos y nos estamos viendo la próxima semana, adiós.